Vamos a comparar las dos causas más comunes de hiperparatiroidismo secundario. Entonces, esto ya lo vimos de manera extensa en el video anterior, ahorita nada más va a ser como un super repaso, y más que nada va a ser la comparación, ya específicamente el mecanismo y todo eso lo vimos en el video anterior. Entonces, hiperparatiroidismo secundario, esto va a ser, vamos a tener un aumento de la paratormonia por hipocalcemia. Y generalmente las cosas que dan hipocalcemia a tal grado de que tengamos un aumento de la hormona paratiroidea es deficiencia de vitamina D y falla renal. ¿Por qué vamos a tener un aumento de la paratormona? Porque la paratormona promueve la reabsorción de calcio. Si tenemos hipocalcemia, se va a promover la reabsorción de calcio al aumentar la paratormona. ¿Y por qué va a aumentar la paratormona? Porque vamos a tener hiperplasia de las glándulas paratiroideas. Entonces, ¿por qué vamos a tener hipocalcemia en deficiencia de vitamina D? Porque la vitamina D promueve la absorción de calcio. Si no tenemos vitamina D, no se promueve la absorción de calcio. ¿Por qué vamos a tener hipocalcemia en falla renal? Porque si tenemos falla renal, tenemos una disminución de la excreción de solutos en los riñones. Entonces, si no se excretan los solutos, aumenta la concentración de fosfato. Y si aumenta la concentración de fosfato, es más fácil que el calcio que está circulando en la sangre, que no está unido a nada, o sea, el calcio libre, se una al fosfato. Entonces, vamos a tener fosfato unido a calcio. Por tanto, una disminución del calcio libre. Diagnóstico y cuadro clínico. El paciente que tiene deficiencia de vitamina D se va a presentar con osteomalacia. Osteomalacia. Y vamos a tener disminución de la concentración de calcio. Como la vitamina D también promueve la absorción de fosfato. Si no tenemos vitamina D, vamos a tener una disminución del fosfato. Como compensación de la hipocalcemia, vamos a tener un aumento de la paratormona. Y vamos a tener un aumento de la fosfatasa alcalina. En falla renal, vamos a tener hipocalcemia. Vamos a tener un aumento de la concentración del fosfato, porque no se está pudiendo excretar. Un aumento de la paratormona como compensación de la hipocalcemia. Y un aumento de la fosfatasa alcalina. Más los síntomas de la falla renal. Tratamiento para deficiencia de vitamina D es dar vitamina D. Ya más específico en la sección de bioquímica está cómo saber específicamente qué forma de vitamina D tenemos que dar. Y en la falla renal, vamos a dar, aparte de tratar la falla renal, es cómo tratamos el hiperpartiodismo secundario, es dando Sebelamer, que es un medicamento que impide la absorción de fosfato en el intestino delgado. Y si esto no funciona, entonces lo siguiente que vamos a dar es calcitriol. Calcitriol es vitamina D, pero solo si Sebelamer no funcionó. Y si los niveles de fosfato, si los niveles de fosfato son menos de 5.5 miligramos por decilitro.